A cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces tronco en el árbol que se deshoja de pena A veces de todo el fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque su gancho florece la mano del que la siembra Si un gancho no se levanta como la hoguera del fuego Si no liberan las penas de los que están en la tierra El amo si no es que suene la voz de la chacarera ¡Sebón! Santiago, Santiago del Estero, amigos ¡Qué tristeza! Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedras Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul y estrella y una guitarra es sentida En su corazón del pueblo la vida sufre y agita Con él me pide su rumbo las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los chiquitos de barro ondeando lunas perdidas Cantando con sus espinas y a los que con sus heridas Si el gancho no se levanta como la hoguera del fuego Y si no liberan las penas de los que están en la tierra El amo si no es que suene la voz de la chacarera ¡Gracias! ¡Gracias!